Hola, bienvenida a la videoteca en donde te voy a enseñar a tejer. En el video de hoy vamos a aprender a hacer el punto Santa Clara. Para hacer este punto solo tenés que saber tejer del derecho. Para tejer el punto derecho lo que hacemos es pasar la aguja, meter la aguja por el frente del arito, ¿sí? Por el frente del arito, pero por debajo de la aguja izquierda. Vamos con una especie de X, ¿ven? Lo de cruz. Una vez que tenemos este cruce, vamos a poner por encima de la aguja derecha el hilo. Y lo vamos a traer hacia adelante. Un poco es un poco el movimiento que hicimos para montar los puntos, si se dan una idea. Lo que tiene la técnica del tejido y cualquier disciplina es que hay que practicar, ¿sí? Son movimientos que la mano no está acostumbrada a hacer. Ustedes me ven aquí de manera muy armoniosa moviendo mis manos, pero son movimientos que tengo incorporados hace años, ¿sí? Una vez que tejieron la primera vuelta, vamos a pasar a la segunda vuelta. Este es un punto que se teje siempre del derecho, pero que se construye de alguna manera con dos vueltas del derecho. Como pueden observar, del lado del frente a nosotras, o sea, este es el lado que empezamos a tejer nuestro frente, ¿nos quedó debajo de la aguja? Nada. No hay nada debajo de la aguja, está plano. Pero si giramos la labor, vamos a ver que de este lado se forma un relieve. Este relieve es el punto del derecho en su cara del revés. Y el punto Santa Clara se construye por este juego de derechos y reveses, aunque siempre estemos tejiendo del derecho, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la segunda vuelta es la vuelta del derecho también. Vamos a meter la aguja por el arito, por el primer arito, por debajo de la aguja izquierda. Y una vez ahí, ponemos la hebra por encima de la aguja derecha y la sacamos hacia afuera. Como ven, yo me estoy ayudando de la mano izquierda para sacar la aguja derecha. Y de esta manera sostener los puntos y que no se caigan, que no se suelten. ¿Ven? No quiero hablar y explicar o sobre explicar tanto el movimiento, porque me parece que es un punto en el tejido en general. Es algo que hay que verlo. Así que tómense unos momentos para ver de qué manera voy moviendo mis manos, ¿sí? Y tenganse paciencia. Son los mismos movimientos. Este es el punto del derecho. Es el mismo movimiento todo el rato. El Santa Clara o el punto bobo o el garter stitch, como le dicen en inglés, es esto. Es el punto derecho y es el punto básico del tejido. Acá ya terminé la segunda vuelta y lo que quiero que observen es lo siguiente. Si yo doy vuelta mi labor de nuevo, me voy a encontrar que de este lado se formó el relieve. Y que de aquel lado no se formó, solo tenemos un relieve, ¿ven? Hay un relieve de cada lado. Si yo bajo un poquito este relieve, me voy a encontrar con esto, que es esta especie de cadenita. En algunos lados le llaman V o V corta, que se forma ahí, ¿ven? Este es el punto del derecho. Este es el punto que nosotros estamos haciendo, el punto del derecho. Lo que pasa es que en el Santa Clara, como tejemos siempre del derecho, cuando estamos tejiendo aquí del derecho, del otro lado se forma el relieve. Y cuando empezamos a tejer de este lado nuevamente, del derecho, se forma el relieve del otro lado. Una recomendación que les quiero dar es que tejan como a ustedes les salga, ¿sí? Yo estoy tejiendo en el método inglés, pero también está el método continental, que sostiene la hebra con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, es una cosa así, yo no lo sé hacer muy bien, no es mi manera de tejer, pero las invito a que puedan explorar y que puedan ustedes encontrar su propia manera de tejer como a ustedes les sea más cómoda. Mismo así, la manera en que quieren agarrar la aguja, sigan, déjense guiar por sus manos, por su cuerpo, que su cuerpo y sus manos saben, ¿sí? Si de pronto algo les genera dolor o les genera mucha tensión, pueden sentir tensión en el dedo índice, relajen a movimientos y traten eso, de seguir lo que les sea más ligero para su cuerpo y que no las dañe, ¿sí? Tejí más vueltas para mostrarles el resultado de este punto, que es hermoso, es uno de los puntos que primero se aprende por su facilidad. Y se hace mucha ropita de bebé con esto. Hay algo como de lo iniciático, de los primeros pasos, no sé, muy hermoso en este punto. Es un punto elástico, bastante elástico, pero también muy mullidito. Entonces ven el juego de la trama, es el siguiente. Se forman estos relieves de un lado y del otro. Entonces es un punto reversible. Espero entonces que lo puedan poner en práctica y que puedan empezar a tejer sus primeros proyectos. con este hermosísimo punto Santa Clara o punto bobo, que es una belleza. Las invito a empezar por acá. Y nosotras nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.